Hola, ¿qué tal mis amigos? Edson Álvarez ha mostrado una gran adaptación a la Premier, por lo que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del West Ham en la temporada gracias a sus buenas actuaciones, entre ellas la de este martes contra Brighton. El mediocampista mexicano destacó desde los primeros minutos debido a su intensidad para defender y el buen trato de la pelota, lo que lo llevó a ser reconocido como el jugador del partido. Exxon Álvarez, el mexicano, una asistencia este año que fuera jugador del Norwich. Veamos ahí cómo se va, según calidad, Exxon Álvarez subiendo a Decan Rice, no es fácil, claro, sacando el largo y regalando el valor. El partido de nacimiento, que bien lo hace, juega muy cortito, la tiene Exxon Álvarez, también el mexicano, se le izquierda, ya lo vuelve con la pelota, por el centro, levanta la testa, bueno, ahí se lleva el balón, pero intentaba, recupera a Exxon Álvarez, tres de la América, en este caso, mejor jugador. Y a comuniones y dientes, Exxon Álvarez, que se lleva el balón al mexicano, toca hacia Saibén Rama, para el tiempo, controla el balón y juega el cortito de nuevo hacia el mexicano. Juan Prowse, tocando de primeras, la están pidiendo en la derecha, abro panos, con la misa clave, Exxon Álvarez, ofreciendo un poco de gracias médico, Miller, que adelanta la línea de presión, vemos ahí como rompe líneas, Exxon Álvarez, ese pase que demanda la vida, y complicarse la sudejeza. Vemos ahí como toca el corto de nuevo, a punto de perder la pelota. Por ello también, los Camers se rindieron ante Álvarez y publicaron un video recopilatorio de sus mejores jugadas e intervenciones durante el encuentro, lo que provocó que varios aficionados se sumaran a los elogios. Una actuación excelente de El Machín esta noche, escribió el club en la publicación. Exxon Álvarez y West Ham continuarán su actividad este 7 de enero, cuando reciban en casa a Bristol City en la FA Cup. Bueno mis amigos, llegamos al final del video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.